La Presidenta ha pasado descansando muy bien toda la noche. Está, como decía ayer, manteniendo también su buen ánimo. Ya hoy me decían los médicos que ahora en el comunicado que les vamos a repartir, que ya empieza con su comida. Así que está muy bien, les mando un beso muy grande y las muestras de afecto, insiste ella, para todos los argentinos.